Diccionario. Arroba diccionario. Comercial, se refiere a todo lo relacionado con el comercio, es decir, las actividades, prácticas y procesos que implican la compra y venta de bienes y servicios. Este término puede aplicarse a empresas, productos, actividades o relaciones que tienen como objetivo generar beneficios económicos y facilitar el intercambio en el mercado. En un sentido más amplio, lo comercial también puede incluir estrategias de marketing, publicidad y distribución que buscan promover y aumentar las ventas. En resumen, comercial, abarca todos los aspectos del funcionamiento y la dinámica del comercio en la economía.